Dentro de todo ella ingresó bien en la parte clínica, bastante alerta, al medio, lo que sí cuando se empiezan a hacer las diferentes pruebas a la palpación y de lo que nosotros manejamos como politraumatizados en general, presentó ciertos dolores a nivel de lo que es la parte de la cadera del miembro posterior derecho, si no había alteraciones neurológicas, con lo cual nos deja un poco más tranquilos. ¿Y ustedes pueden determinar si, más allá de lo que pasó y se dio a conocer, ella pudo sufrir anteriormente lesiones o algún tipo de hecho similar? Eso es muy difícil de corroborar en cuanto a que si hubo golpes o no, porque, digamos, a lo que es ella en general, cuando vos haces una palpación minuciosa de todo el animal, no denota tener lesiones a nivel que haya una fractura que se echó mal, que haya habido cortes porque no se ven a simple vista cicatrices. Sí es una perra bastante ansiosa y nerviosa, que puede asociarse a un proceso que haya estado con algún tipo de maltrato, obviamente no es algo que yo te pueda ahora confirmar de ninguna forma, al contrario, lo que sí es que es una perrita muy ansiosa. Nosotros recibimos el video que, bueno, ya lo vio todo el mundo, lo recibimos el viernes a la noche, sábado a la madrugada, digamos, así que, bueno, estuvimos obligados a esperar el sábado a la mañana para empezar a contactarnos con lo que es el MPA, el Ministerio Público de la Acusación. Tomamos contacto con la fiscal Milagros Parodi, que era quien estaba en turno, y ella fue la que arbitró todos los medios como para empezar el procedimiento de retirar a Lola en calidad de secuestro de la casa y llevar a prendido al chico que se ve en el video. ¿Es común ver semejante brutalidad en una agresión a un animal? ¿Qué nos pueden comentar sobre lo que viven día a día ustedes? Lamentablemente sí. Nosotros, o sea, nunca hemos tenido la filmación tan explícita como para poder mostrarla, pero las situaciones de maltrato se dan día a día. Digamos, en este caso uno podría decirse, aprovecha el caso de Lola para visibilizar la situación de muchísimos animales que están en las mismas condiciones o peores todavía, y por eso nosotros tratamos de que la gente sepa que esto no es una situación aislada que se está dando. Nosotros lo vivimos día a día con ella o con animales mucho peor, como por ejemplo el pitbull que recibimos al día siguiente.